A mañana se libera la nueva versión de la aplicación que sin perder en mecanismos de seguridad, hay que recordar una cosa que es muy importante, lo que estamos hablando no solamente es del derecho a los aspirantes a una candidatura independiente de capturar apoyos, sino también de preservar la integridad de los datos personales de los ciudadanos que hayan decidido apoyarlos. Entonces perder la integridad en esa fortaleza, digamos así, del aplicativo en el sentido de encriptar los datos de los apoyos recabados va a permitir, va a obviar, digamos, etapas que habían alargado, así lo detectamos, el proceso de captura de cada apoyo, porque el aplicativo en su primera versión requería que se capturara, si no funcionaba la primera vez la fotografía, una segunda y una tercera antes de poder liberar la captura, déjame decirlo así, manual y no automatizada de los datos del lector. De esta manera, ahora, con una foto de cualquier calidad, automáticamente se habilita la posibilidad de capturar los datos manualmente en el aplicativo, es decir, digamos, con el teclado del aplicativo, con lo cual se facilitan los procesos de captura y seguramente se resolverán muchos de los planteamientos que se habían venido recintando con el aplicativo. Y un dato interesante, Pepe, si me permites, desde el día uno, en que se abrió la posibilidad de que los aspirantes capturaran apoyos, se estableció una línea de atención telefónica para resolver dudas, resolver problemas técnicos y demás, es la línea del METEL, que al día de hoy, a pesar de que ha habido más de 90 mil asistentes auxiliares, digamos así, habilitados, a pesar de que solamente de estos, alrededor de 20 mil han capturado algún apoyo, a pesar de que se ha mencionado que la app tiene problemas, solamente hemos recibido 1.379 llamadas, creo que es un momento oportuno para poder recordar que esta vía está abierta, si algún auxiliar tiene algún problema en la captura, pues puede llamar para que se le auxilie telefónicamente y facilitarles el trabajo, ¿no? Lorenzo Córdoba, a modo de conclusión, todo esto es resultado de la presión que ejercieron los aspirantes a una candidatura presidencial en general, o los aspirantes a senadores y a diputados federales, obedece todo esto a una presión de la sociedad, el INE quiere quitarse el rostro del villano de esta película, el villano de este drama, como ha sido señalado, lo cual no hace sino debilitar el proceso. Mira, yo creo, Pepe, que el INE siempre se ha asumido en su pared, en su función, en este tema en específico, como un facilitador, y lo que queremos es que existan las mejores condiciones sin obviar el tema de la seguridad de los datos personales, por un lado, pero sobre todo permitiendo que la propia tecnología auxilie a los propios aspirantes. Mira, el que hoy sepamos que hay un aspirante que ya cumplió con los datos, como te mencionaba, es gracias a que existan los aplicativos. De otra manera, los aspirantes caminaban a ciegas, recopilaban en papel, pero no sabían cuántos de esos apoyos eran válidos, cuántos eran de credenciales ciertas, cuál, digamos, qué porcentaje de distribución territorial tenían en la captación de los apoyos y demás. Hoy esta es una herramienta que también busca facilitar. Y nosotros lo que hemos asumido es precisamente, dado que se ha planteado una problemática, facilitemos las cosas para que al final, quien aparezca en la boleta y quien no, lo sea, no por una causa atribuible al Instituto Nacional Electoral, sino más bien porque los ciudadanos, con su apoyo, con el otorgamiento de apoyo, o con la negativa de su apoyo, son los que van a decidir quiénes serán los candidatos de política para que se den a las derechas y quiénes no. De eso se trata este procedimiento. Finalmente, son los ciudadanos los que van a determinar, insisto, quiénes serán los candidatos de política y que podrán competir por el voto popular en las próximas elecciones. Lorenzo, finalmente, permíteme preguntarte, ¿cuántas adhesiones han recibido los candidatos, solamente los candidatos a presidente de la República, los precandidatos, pues? Porque me dice, son 500 mil adhesiones, contando senadores, diputados federales y candidatos presidenciales. Solamente de candidatos presidenciales, ¿cuántas adhesiones tiene registrado el INE hasta el momento? Con el corte de hace algunos minutos, dame un segundo, porque tengo aquí los datos a la mano y te lo confirmo en un segundo. Con el corte de hace unos minutos, el número total de apoyos de los candidatos, de los aspirantes a presidente de la República es 242 mil, de los cuales 87 mil corresponden a, perdóname, un poco más de 90 mil corresponden a Margarita Zavala, 83 mil corresponden a Jaime Rodríguez, en fin, pero el total son 242 mil, pero insisto, estos cortes se van actualizando en tiempo real, porque bueno, pues lo que estamos teniendo en la calle, pues son ciudadanos que están momento a momento capturando apoyos de ciudadanos en favor de sus aspirantes.